Nació el estado de guerrero, de niño empezó a sufrir Y hoy te voy guerrero Nació el estado de guerrero, de niño empezó a sufrir Le mataron a su padre, por lo que él tuvo que huir Se vino a Estados Unidos, queriendo vivir feliz Como creció huerpanito, todo mundo lo humillaba Empezó a ganar dinero, las cosas ya están volteadas Ya no es aquel huerpanito, que todo mundo humillaba Aranda es muy bueno, caro es otro que es la preferida Como un amor 4x4, no le gustó a la vida Aquellos que no lo quieren, se mueren de pura envidia Un saludo a mi compa Leova, uno pa' delante Cargaba una 45 por si le brinca un conejo Amigo de los humildes, a los traidores de lejos La carga pa' depender, después nunca falta un pendejo En los fines de semana, lo miran con sus hermanos Con Johnny Pablo y el rapa seguido los ven tomando Gastando muchos billetes y las troconas tocando Al hombre que me refiero, José Rojas es su nombre Amigo de los amigos, hombre cabal y sincero Orgullo de sus amigos, todos le dicen el negro Aranda es muy bueno, caro es otro que es la preferida Una por 4x4, dándole gusto a la vida Aquellos que no lo quieren, se mueren de pura envidia